Nos encontramos aquí con un usuario del servicio. Señor, ¿vino a usted a realizar las actividades aquí? Sí, vengo aquí a ver unas averiguaciones previas que tenemos interpuestas en la agencia segunda y en la primera agencia. ¿En la primera agencia? Aquí en Jiquilpan. En Jiquilpan, muchas gracias. ¿Hoy fue atendido? Sí, hoy me atendieron y como siempre me atendió muy bien el agente segundo y el agente primero. Pero nos encontramos con una novedad. ¿Qué novedad es, licenciado? La novedad es que van a trasladar las oficinas del Distrito Judicial de Jiquilpan. Al parecer se las llevan a Zaguayo, aunque oficialmente todavía no hay ningún aviso de cambio ni se ha notificado por escrito. Al parecer el día de mañana van a ser trasladadas estas oficinas. ¿Sus gestiones son de aquí locales? Sí, mis gestiones son jurídicas, exactamente. Pero también sabemos que este Ministerio Público atiende también San José de Gracia y otras poblaciones. Sí, el Distrito Judicial es muy amplio, entonces toda la gente ya conoce y sabe que aquí se les atienda. Si se les da un cambio sin avisarles, pues la gente va a estar totalmente destanteada. Y vamos a encontrarnos también que municipios como San José de Gracia, como Villamar, que pertenecen a esta demarcación, van a tener que trasladarse de otros ocho kilómetros más hacia Zaguayo. Así es, entonces la gente con la problemática económica que tiene, pues no puede trasladarse ni gastar más en camiones, en taxis o algo similar. ¿Usted ya le avisaron a dónde se van a trasladar estas agencias? ¿Extraoficialmente sí, oficialmente no? Entonces también nos encontramos con ese problema de que van a llegar las gentes aquí y van a encontrar cerrados. Por supuesto, y muchas veces son delitos que se tienen que perseguir inmediatamente, y la inmediatez que debe de tener el asunto debe de ser primordial. Entonces si la gente no encuentra la oficina en donde la tienen que atender, pues va a perder mucho tiempo. Bueno, aparte que en estas gestiones también el tiempo, los citatorios cuentan. Así es. Y al no detectar la agencia, al no detectar la ubicación a donde se cambiaron, va a tener repercusiones legales también. Por supuesto que sí, ya que todos los términos legales son fatales. Entonces si no se cumple con un término por no encontrar la oficina, pues sería muy contradictorio que a una persona la consignaran por este medio, porque la oficina está cerrada, o se traslada a otro lado. ¿Y qué nos dice la barra de abogados de Jiquilpa? La barra no está de acuerdo, hasta donde yo sé, extraoficialmente, no está de acuerdo que las oficinas sean trasladadas ni cambiadas de otra circunscripción. ¿Le explicarán los motivos por los cuales se va a cambiar? No. Ok. No, no, a que yo sepa no hay un motivo preponderante o importante para darse este cambio. ¿La barra de abogados ya sabía de este cambio? Extraoficialmente sí, oficialmente no. No se le ha notificado. ¿Hay alguna manifestación, o piensan hacer alguna manifestación pública y ante las autoridades competentes para evitar que se haga esto? Si no son escuchadas las peticiones, por supuesto que se va a hacer una manifestación. ¿Algo más que nos quiera comentar, licenciado? Que únicamente estamos en desacuerdo con el cambio de las oficinas, y si verdaderamente se hubiera notificado, bueno, pues hubiéramos visto la posibilidad de acceder. Pero al no notificarse y nada, nosotros no estamos de acuerdo en las peticiones. Gracias, licenciado. Bien, tenemos un dato en cuanto a que el cambio es por cuestiones económicas, ¿no sabe? Que yo sepa no. Política. No debe de ser así. O sea, una cuestión económica no debe de ser este tipo de cambios. ¿Políticas? Probablemente, pero no las desconocemos totalmente. Ok. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias.